¡Aleluya! 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 ¡Yo no me conformo que alguien me cuente! ¡Yo quiero estar aquí! ¡Aleluya! 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 Yo no me conformo que alguien me diga lo que pasó. ¡Yo quiero estar aquí! ¿Sabe cuál es el problema, ministro? Usted tocó un punto bien importante. Porque hay gente que dijo voy a estar pero brilla por su ausencia. se metió el problema que se metió el ego se metió la romanza y la falla a la poder de Dios se metió el orgullo y se metió el celo entonces cuando se mete el celo hay algo que comienza a calcomer y dice yo no puedo juntarme con ese a la poder de Dios la pregunta es ¿por qué no te quiere juntar? ¿por qué no te quiere relacionar? ¿por qué no quiere juntarte mi sábado? algo tiene que estar pasando alguien cuando se levanta el celo se pierde, se pierde, se pierde el amor de Dios si lo que pasa es que hay gente que te tiene celo pero no tiene celo por la posición que tú tienes tiene celo por lo que Dios te ha dado no tiene celo por la posición tiene celo por lo que Dios te ha dado el problema es anda a poder de Dios y aquel, 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 aquel si hizo lo que Dios quería que se hiciera el problema es que aquel si hizo lo que Dios quería que se hiciera y cuando hay un hombre que tú ha dado lo que Dios quiere que se hiciera haga poder de Dios Dios y la falta entonces varón muchos dicen yo quiero que ellos vengan pero para que ellos vengan tú tienes también que ir porque muchos quieren apoyo y tú estás apoyando muchos dicen no, es que yo hago un culto y nadie viene y tú estás yendo hasta el poder de Dios aleluya se recibe lo que se siembra ¿quieres que te apoye? me apoya hasta el poder de Dios ay, 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 ay ¿quieres que te apoye? me apoya hasta el poder de Dios el problema es que hay gente amada que se cree súper espiritual hasta el poder de Dios se queda súper espiritual y dice yo no me puedo relacionar con ese yo no me puedo relacionar con esa yo no me puedo relacionar con esa iglesia hasta el poder de Dios y la pregunta es ¿por qué no te quieres relacionar? ¿sabes lo que yo he aprendido? que la persona que no quiere relacionarse con la gente de Dios es porque tienen algo justo la persona que no quiere relacionarse con la gente de Dios es porque ellos tienen algo justo y la persona que no quieren relacionarse con la gente de Dios es porque ellos pueden funcionar con la gente de Dios es porque ellos tienen algo justo Y cuando están viendo que la voy a ir a una persona que no se vaya a la boca La gente dice, no, yo no voy a ir porque a ese Dios les puede revelar mi condición Oye, oye Pastora, porque en estos tiempos hay mucha gente que habla bonito Habla lindo Que hay un mensaje en la muerte Mueve las emociones Llega a lo profundo de los sentimientos Pero no hay esfuerzo No hay esfuerzo No hay una palabra que traiga el esfuerzo de Dios El viernes yo estaba predicando en una vigilia y yo les decía Ustedes quieren escuchar a Dios o quieren escuchar al hombre Porque el hombre te va a decir que tienes casa nueva Te va a decir que tienes carro nuevo Te va a decir que tienes puertas que se van a abrir Pero Dios te va a decir Oye, venga Endereza tu paso Suelta tu mano con tu predilidad Ella, 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 suelta tu mala manera de vivir Entonces hay algo interesante entre los profetas de la antigüedad que eran profetas genuinos de Dios Estamos hablando de profetas genuinos de Dios Hombre que cuando Dios les hablaba No callaban la boca Ay, 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 entonces En la antigüedad, ministro Cuando un profeta llegaba a un reino El reino temblaba La gente temblaba El reino temblaba Porque el profeta iba con una palabra De confrontamiento Una palabra de confrontamiento La palabra de Dios La gente se escondía Los reyes se escondían Porque le tenían miedo a esa palabra que venía Por el nombre de Dios Pero en los tiempos presentes Cuando ven a un hombre que está profetizando Dicen que depende de Dios La gente le hace fila La gente le hace fila Que dice yo quiero que el profeta me profetice Ay, 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 ay ¿Tú quieres profecías genuinas? Métete en la palabra de Dios ¿Tú quieres que Dios se rebelde? Métete en la palabra de Dios Entonces la gente ha transformado El juego del espíritu por un juego extraño El juego extraño siempre va a mover las emociones Pero el juego del espíritu te purifica el alma El juego del espíritu va a sacar lo que está malo El juego del espíritu Te va a hacer que te pares en el espejo Y te va a decir Oye, me estás fallando en esta área Necesito que te arregles Ay, ay, ay El juego extraño te va a decir Así tú estás bien Así Así es que tú estás bien Pero el juego del espíritu Es aquel que cuando se te mete por los pies Te llega hasta la cabeza Y cuando te veas en el espejo El espíritu te dice No me gusta como tú estás vestida No me gusta la anda con el de Dios No me gusta porque estás enseñando mucho Ay, 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 ay Eso es el juego del espíritu Porque el juego del espíritu siempre va a venir a confrontarte con la verdad Cuando tú le dices a Dios Padre Confróntame, confróntame, estudiame, escudriñame Aleluya, pásame el escán Pásame el ente del espíritu Haz algo Pero quita todo de mí Oye A mí no me va a decir Que si usted le dice eso al espíritu El espíritu se va a quedar callado No Cuando hay un hombre y una mujer con disposición En la tierra el cielo responde El problema es que hay gente que le pide al espíritu Pero no hace conforme a lo que el espíritu les está diciendo Y cuando hay un hombre que no obedece a la voz del espíritu El espíritu le dice Espérate Te voy a ver de lejito Te voy a tener de lejito Porque no está obedeciendo lo que yo te estoy diciendo O sea, me pide Dios Y sabe lo que Dios me decía Veniendo estos días Estoy cansado de la gente mentirosa Y cuando hay avanza Te voy a tener de lejito Y cuando hay un hombre que no obedece a la voz del espíritu Y cuando hay un hombre que no obedece a la voz del espíritu Que no hay un hombre mentirosa Que con su boca profana y dice que me ama Pero su corazón, su corazón, su corazón Está lejos de mí Y cuando hay un hombre que decía Estoy cansado De los vinitos que se quieren lucrar de mis palabras Estoy cansado Y la gente que busca Para que busca riqueza El viernes predicábamos en una vigilia Y de repente yo empecé a ver unas pisadas en el altar Una cuella Y alguien comenzó a caminar Y las huellas estaban húmedas Aquella huellas parecían como que Aleluya, el que estaba caminando Estaba derramando aceite sobre aquel altar Y aquellas huellas estaban húmedas Y yo le dije al pastor Pastor, ven acá Y yo le dije Mira estas huellas Dígame si yo estoy loco Pero yo veo huellas Que hay que está caminando aquí Y yo me da pastora Y le dije Oye, dime Faucalaya, santa Le dije Dime si yo estoy loco Y ella me dijo No, yo las estoy mirando Le dije a mi esposa Dime si yo estoy loco Y me dijo No, yo también las estoy mirando ¿Por qué traigo esto, pastora? Porque mientras yo me tiré de rodillas Dios me presentó un gigante Un gigante grande Que se ha levantado contra esta casa La llamada al salida Suquima, santa Por eso es que a mí me gusta Llegar a los lugares Donde nadie me conoce Porque nadie me dice Siento la mano de Dios Mujer sobre mi cabeza Otra vez Ruta, papaya, santa Cuando yo siento la mano de Dios Sobre mi cabeza Siento que Dios me está diciendo Habla, 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 habla No, no, no Habla, 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 habla No, habla, 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 habla ¡Súbrete! ¡Vaya! 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 ¡Hasta por ahí me dijo! ¡Pero lo que el gigante no se ha dado cuenta! ¡Pero que viva su papá con piedra! ¡Viva su papá con piedra! ¿Sabes cómo estaba ese gigante? El Señor me lo mostró que ya está calvito, ya no tiene pelo Y cayó sentado en una silla debilitado Y yo le dije al Señor que quiere decir eso Y me dijo, ya no tiene fuerza ¡Pero que viva su papá con piedra! ¡Pero que viva su papá con piedra! ¡Pero que viva su papá con piedra! Pero había una fuente en una esquina Que no dejaba de brotar aceite Y yo le dije y esto Y me dijo el aceite Esa es mi presencia Y ante mi presencia se caen los gigantes al piso Ay, 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 ay Ante mi presencia los gigantes no pueden ejecutar su trabajo Hasta poder de Dios Y yo le dije, pero que me quieres decir o que quieres que yo le diga Y él me dijo, solo dile Que mi presencia está con ellos Que mi presencia los ha cubierto Que mi presencia los ha marcado Y mi presencia les da cobertura Y mi presencia derribarán los gigantes Oye, la guerra ha sido fuerte La guerra ha sido fuerte Pero si han venido a chocar con gente Que realmente tienen a Dios metido por dentro Y lo lindo es que a mi nadie me dijo nada Sino que el Espíritu Mientras yo estaba orando El Espíritu me daba convicción De que esta gente Son gente de Dios Ay, 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 ay Ay, 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 ay Porque es lindo llegar a un lugar donde hay gente de Dios Porque lo que hay gente de Dios La presencia de Dios Es indelicable La presencia de Dios Estoy llena de visita Y hasta ahí Y el Señor me mostró este altar Mientras yo estaba en casa Hace como unos cuatro días atrás Dios me mostró este altar Y yo le dije al Señor Que tú me quedes mostrado Y escuché la voz que me dijo Este altar está limpio Me dijo este altar Lo has cuidado Este altar está limpio Allí mora mi presencia Porque allí no cualquiera No pisa La gloria del cordero Porque hay gente Hay gente Hay gente Que tienen a Dios Vestido por dentro Y cuando hay gente Que tienen a Dios Vestido por dentro Anda Ponen una línea Ponen una barrera Por aquí Por aquí puedes pasar Pero por aquí Tú no puedes pasar La gloria del cordero Y eso es lo que se ha perdido A mostrarme Que el piso está manchado Que hay manchas en el piso Aleluya Que hay pisadas Que han sido manchadas Y han manchado El lugar santísimo de Dios Pero cuando usted Llega a estos lugares Que lo que usted mire Es aceite Que lo que usted siente Es la presencia De gigante Que lo que usted siente Es la palabra de Dios Oye no hace falta Que tenga una iglesia llena No hace falta Que tenga una iglesia llena Porque lo único Que hace la diferencia Es la presencia de Dios Entonces a veces Hacen conversiones Y invitan 30 iglesias Y la iglesia se llena Pero cuando usted Comienza a ver Por el ente del espíritu Usted comienza a ver pecado Usted comienza a ver Arrogancia Usted comienza a ver orgullo Usted comienza a ver Repotencia Usted comienza a ver Adalidas y Adalidos A la gloria del poder Anda a poderle de Dios Lo interesante es ¿Dónde están? Están en el altar de Dios Esta ministra Que las alabanzan Esta ministra Que las insubiertas Que se llena de pecado Me lo sacan en el altar de Dios Y saben que ministro El viernes Dios me mostraba algo Mientras aquel personaje Caminaba por aquel lugar Dios me mostró un ángel Y aquel ángel Traía una bolsa de basura Traía un chapacón Traía una escoba Y un recogedor Y me decía Que es tiempo De que yo vuelva A meter mi mano En los altars Voy a sacar Lo que está por arriba Voy a sacar Lo que no sirve Es tiempo Para yo volver A limpiar mi corazón Porque hay lugares Que han sido profanados Pero son pocos hierbas Los que se han guardado En integridad Ante la presencia de Dios Y hay algo Que Dios tiene Como usted Que es algo especial El llamado Que usted tiene Es un llamado genuino No es un llamado De hombre Dice Dios Porque fui yo El que te llamé Y te di palabras Y te di instrucciones Viene el tiempo Dice Dios Donde voy a espantar Lo que yo le principio Mamá Cállate Voy a espantar Voy a espantar Voy a espantar Mamá Cállate Mamá Cállate Prisa Glória a Dios Santo Jehová A su nombre gloria Alaba lo que vive Alaba lo que vive Gracias Jesús Glória a Jesús Así que estamos listos Ya se me quito el frío Papá Su nombre Así que Ustedes cantaron Y yo los esperé Así que ustedes Me tienen que saber Esperar Glória a Dios Acompaña a mi amada esposa Que siempre Aleluya Yo no la suelto No la suelto Yo no la dejo Glória a Jesús Ella tiene que andar conmigo Glória a Jesús Mis hijos están por allá Acostaditos Si los que están ahí Acostados Es porque Andamos cansancio físico Nos ha tocado duro Este fin de semana Glória a Jesús Viernes, sábado Y hoy domingo Aleluya Y tenía otra invitación Para Para Bradenton Pero dije yo No, no, no No voy a salir aquí Así que andamos Cansaditos Pero no es culpa De ustedes Glória a Jesús Pero queremos Aleluya Dejarnos que Dios Verdad Nos ha Inquietado Yo quiero que vayan Conmigo a la Biblia Y busquen Primera de Reyes Aleluya Doy gracias A los ministros Que fueron los que Nos recomendaron Aquí Cuando yo estaba orando Ahí yo empecé A escuchar unos gritos Yo dije Esos gritos Me hacen conocido Esos gritos Como que yo los he Escuchado En un lugar Al lado Gloria del Cordero Aleluya No sabía que ellos Iban a estar aquí Pero que Que gozo Verles nuevamente Gloria a Jesús Ellos fueron Los que nos Recomendaron Aquí Amén Y no se Quedamos con eso Gloria a Dios Son gente humilde Gente Los cuales Dios Tiene propósito Con ellos también Gloria a Jesús Y andamos aquí Aleluya Con permiso pastoral Antes que se me olvide Pertenecemos a la iglesia Pentecostal Misión de Jesucristo La Puebla En Tampa, Florida Mis pastores Aleluya Eliseo Y su esposa Erika Santiago Siempre acostumbro A dar una tarjeta De mi pastor Por cualquier cosa Gloria a Dios Pueden consultar con ellos Ya mi teléfono Ya el varón Lo tiene Gloria a Jesús Aleluya Nosotros no Andamos Aleluya Por decir así Porque yo soy capaz De hacerlo Si mi pastor Me dice Hoy no puedes ir Yo me quedo sentado Aleluya Pero si mi pastor Me dice Ve Aleluya Ahí estamos Y andamos solos En esta ocasión Porque teníamos Culto también regular Aleluya Y allá pues Están ahorita Dando el servicio Gloria a Jesús Por eso andamos Un poquito solos Aleluya Esta vez Pero para la próxima Aleluya Primeramente Dios Nos pedimos todos Amén Los saludamos Los saludamos Verdad Los pastores Gracias Verdad Porque yo sé Que también Tuvo que venir Revelación de Dios Para poder Nosotros Llegar aquí Los felicitamos Por su tercer aniversario Gloria a Jesús Gloria a Jesús Sé que Dios Ha hecho cosas grandes Y seguirá Haciendo A su nombre Aleluya Pero vamos A lo que venimos Primera de Reyes Capítulo 19 Gloria a Dios Gloria a Jesús Primera de Reyes Se dañó Esto aquí Tsunami Pero no créanme Que ya Dios Empezó Hablando Desde el comienzo Gloria a Jesús Y yo simplemente Vengo a confirmar Lo que ya Dios Ha hablado Gloria a Jesús Aleluya Por su palabra Y por su siervo Gloria a Dios Tal vez sean 15 minutos Tal vez sea Media hora No sé Gloria a Dios Pero siempre Yo hago Conforme al Espíritu Cuando Él me diga Suelta Yo suelto Su nombre Primera de Reyes Capítulo 19 La altura del verso 9 Cuando lo tenga Me responde Con un amén Gloria a Jesús Lo tenemos todos Aleluya La sierva Todavía lo está buscando Lo tiene Gloria a Jesús Que bueno Gloria a Dios Gloria a Jesús Y leemos su palabra En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y el pueblo de Dios Dice Amén Y allí se metió En una cueva Estamos todos ahí Donde pasó la noche Y vino a Él Palabra De Jehová El cual le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Él respondió He sentido Un vivocero Por Jehová Dios De los ejércitos Porque los hijos De Israel Han dejado Tu pacto Han derribado Tus altares Y han matado A espada A tus profetas Y solo yo He quedado Y me buscan Para quitarme La vida El once Y le dijo Sal fuera Y ponte En el monte Delante De Jehová De Jehová Hasta ahí Y le dijo Sal fuera Y ponte En el monte Delante De Jehová Padre te adoro Dios Estoy delante De ti Dios mío En esta hora Y aquí Tu palabra Dios mío Señor Que ha sido leída Y aquí Tu pueblo Dios mío Que está presente Háblanos Dios mío En esta hora Dependemos De usted Señor En su totalidad Señor Que mientras Esta palabra Esté siendo Predicada Dios mío Usted De fuerza Usted De fortaleza Dios mío Usted Rompa cadena Usted Sane El que está Enfermo Dios mío En el nombre De Jesús Predicaré Su palabra Dios mío Y tendré Cuidado De darle Toda la gloria Porque solamente Dios Usted Señor Se la merece En el nombre De Jesús Amén Señor Amén A su nombre Y yo sé Que aleluya El Este culto Especial Tenía un tema Muy lindo El cual es El compromiso Con Dios Estamos aquí Amén Dios Sentí un silencio De repente No sentí solo Gloria a Jesús Aleluya Pero yo quiero Hablarte Bajo el tema Quiero hablar Contigo Dile a alguien Dios quiere Hablar contigo Gloria a Jesús Dile Dios Quiere hablar Contigo Gloria a Jesús Estamos ahí Si algo Amado Podemos mirar Por el ente De la palabra Es que Dios Siempre ha estado Interesado En tener Comunicación Con el hombre Estamos aquí Si algo Nosotros Podemos ver Amado Por el ente De la palabra Cuando nosotros Escudriñamos La escritura Desde los tiempos Principios Aleluya Desde los Postreros días Nosotros podemos Ver algo Especial Dios siempre Ha querido Tener Comunicación Con el ser Humano El problema Amado Aleluya Siempre ha estado En que el ser Humano No ha querido Aleluya Tener Comunicación Con Dios Pero la Biblia Amado A mi me dice Que cuando Dios Comenzó a formar Todas las cosas En la tierra Porque dice Que estaban Desordenadas Él llegó Para plantar Un orden Pero cuando Hacía al hombre Y hace a la mujer Y la planta En el huerto De Edén Hay algo interesante Amado Que Dios Tenía comunicación Aleluya Con esta gente Gloria a Dios Y el plan de Dios Siempre fue Que el hombre Tuviera comunicación Con él Y que él Tuviera comunicación Con el hombre Entonces cuando La Biblia Nos dice Que en el principio Dice que Dios Formó Al hombre Del lodo Del polvo Del barro Y dice Que sopló Aliento De vida Sobre él Y aquel Dice Aleluya Fue a ser Un ser humano Pero hay algo Interesante Que dice Que Dios Dijo Hagamos Al hombre A nuestra imagen Y a nuestra semejanza Hay algo interesante Que a mi me impacta Que cuando Crea al hombre Yo siempre Digo que Dios No hace cosas Imperfectas Dios No se equivoca Cuando él crea Diciendo La mano de Dios Sobre mi cabeza Alábalo en esta hora Aleluya Dios No se equivoca En lo que hace Y cuando crea Al hombre Literalmente En el corazón En el corazón En el corazón Del hombre Dios creó Un espacio Para que en ese espacio Habite la presencia De Dios Hablaba la gloria Del poder Dios dejó ese espacio En el corazón Del hombre Para que ese espacio Sea lleno Por su presencia Pero conforme Pero conforme el tiempo Ha ido pasando La gente Ha sacado A Dios De su corazón Y le ha abierto La puerta Para que entre los demonios Alábalo en esta hora Alábalo en esta hora Se abre Es una puerta Muy peligrosa Porque cuando esa puerta Se abre Puede entrar El que no ha sido Invitado Para que llegue allí Hasta poder De Dios Porque si esa puerta Queda abierta Hasta Puede entrar El que no fue Invitado Para que more En ese corazón Y cuando ese Llega En ese corazón Óyeme La cosa Hace daño Entonces amado Nosotros podemos ver Dios mío Nosotros podemos ver Aleluya Que cuando el temor De Dios Se sale Del corazón Del hombre La puerta Queda abierta Ay Cuando ese corazón Fue hecho Para que habite La presencia De Dios Donde hay Un corazón Que habite La presencia De Dios Créame Que ese corazón Hace lo que Dios Quiere que se haga Sierva El jueves Yo estaba En la ciudad De Jacksonville Aleluya Por motivos Del trabajo Y nos quedamos A dormir En un hotel Y yo le mandé Un mensaje A mi esposa Y yo le dije Que mientras yo Me estaba dando Un baño Que me hacía falta La baja Aleluya Yo le estaba Preguntando cosas A Dios Y yo le decía ¿Por qué tantos pleitos? ¿Por qué tanta guerra? Alábalo Y le dije a mi esposa Que escuché La voz del espíritu Cuando me hablaba Y me dice Porque mientras hay Con hombres Con la verdad De Dios Vestida por dentro Siempre va a ser amenaza Para el infierno Y el infierno Va a caer Y el infierno Siempre se levantarán Contra a aquel hombre Y contra aquella mujer Que tenga a Dios Metido por dentro Porque el que tiene a Dios Metido por dentro No hace otra cosa más Que querer agradar a Dios Y usted cantaba un coro Que dice La carne Con el espíritu Tienen una lucha constante Porque la carne Jala para abajo Pero el espíritu Jala para arriba La carne Te está diciendo Quiero cama Quiero descansar Aleluya Quiero comida Pero el espíritu Te está diciendo Tométate la presencia No te dejes de congligar No sueltes la espada No engaches los guantes Entonces el espíritu Siempre te va a llevar A buscar lo del espíritu Y la lucha más grande A veces pensamos que La tenemos contra Satanás Que Dios lo reprenda Aleluya Pero yo pienso Que la batalla más grande La tenemos con este cuerpo Porque a este cuerpo No le gusta orar A este cuerpo No le gusta someterse a Dios A grabar la gloria Del congligo A este cuerpo No le gusta Aleluya Que la batalla De la presencia De Dios Entonces yo siempre hablo De algo bien importante Que Jesús le dijo A su discípulo Y Jesús le dijo Orar sin cesar Para que no Entréis en tentación Tal vez los discípulos No entendían Por qué Jesús Se la pasaba Siempre orando Pero es que Jesús Tenía que dejar un legado Diga conmigo Legado Diga conmigo Legado Aleluya Deme ánimo Para predicar Que Jesús Predicador Esa es una marca Aleluya Que aquellos Que te ven Que te conocieron Van a decir Yo quiero caminar Por donde este camino Jesús tenía Que dejar una marca Y la marca Era que el hombre Y la mujer Tenía que pasar orando Oye pero Jesús Era el hijo de Dios Si era el hijo de Dios Y tenía el respaldo De Dios Tenía la autoridad De Dios Y tenía todo el poder De Dios Pero para que la palabra Se cumpla Cuando dijo En aquel día No van a haber Escusas Y no va a haber Nadie que diga No pero es que A mi nadie Me dijo Que tenía que orar Métete en el evangelio Cuando Jesús Le dijo A un A sus discípulos Que los escogió Entre las multitudes Donde había Gente con credenciales Gente con conocimiento Gente de intelecto Amén a la gloria Y el cordero Pero Jesús No venía buscando A los intelectuales Jesús no venía buscando A los que tenían Credenciales Jesús no venía buscando A los que tenían Conocimiento Porque el problema Es que el conocimiento Que había antes Era un conocimiento Erróneo Por eso Nicodemo Tuvo que venir Donde Jesús De noche Y le dijo Sabemos que Has venido El río Hasta poder del río Porque nadie Hace las cosas Que tú haces Si Dios Todo está con él Pero quien era Nicodemo Era un maestro De la ley Una gente Muy reconocida Con credencial Miembro del Senerín Aleluya De la corte Suprema De aquel tiempo Era un hombre Que no se relacionaba Con gente común Como usted y yo Sino solamente Con gente intelectual Pero cuando los intelectuales Vieron que Jesús Comenzó a caminar Anda poder de Dios Cuando él caminaba Entonces los intelectuales Los que tenían Conocimiento Enseñaban Pero no pasaba nada Praticaban en la sinagoga Pero no pasaba nada Pero entraba Jesús Y la mujer Que estaba en colvada Se interesaba La gloria del cordero Oye algo Tenía que haber Comenzado a pasar Allá En aquella corte Suprema Con aquellos intelectuales Hasta poder de Dios Porque ellos Enseñaban Pero no pasaba nada Pero cuando aparece El caballero de la cor Cuando aparece Jesús ¡Venga! Entonces cuando Jesús Comienza a caminar Comienzan las señales Comienzan los prodigios Comienzan los milagros Y los de la corte suprema Oye ¿Qué está pasando ahí? Ah Oye Si tú estabas en la sinagoga Y tú estabas enseñando Pero el cojo Salió así mismo Como entró Ay, 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 ay Anda poder de Dios Oye pero si tú estabas enseñando En la sinagoga Y el mundo Salió así como entró Y el cielo Y el cielo salió así como entró Y el sol no salió así como entró Perico Jesús Entonces yo me imagino Que en la corte suprema Algo comenzó a llamar la atención Por saber quién es ese Ese no está en el libro De los escogidos De los que nosotros tenemos Aleluya La autoridad Y el permiso Para enseñar Si es que mi Jesús No trae una credencial Mi Jesús no venía enseñando Una credencial Él venía demostrando Poder y autoridad Poder, 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 poder Y autoridad Oye, tal vez no se viste Como tú y yo nos vestimos Ay, yo me imagino Que aquella gente Se vestían, oye Tal vez se ponían A todo esto hasta de oro Yo no sé Pero llegó Jesús Con una túnica sencilla Con una sandalia sencilla No se vestía como tú Pero tenía algo mejor Que tú no tenías No caminabas como tú caminabas Pero tenía algo mejor Que a ti te hace falta Hasta poder de dinero Tal vez no comías Lo mismo que tú comías Pero él tenía algo mejor Yo a él le hacía falta Y le hacía falta poder Y le hacía falta autoridad Y le hacía falta revelación Y le hacía falta la manifestación La diferencia entre cuando Dios lo llama a uno Y la gente se pone sola Porque al que Dios llama a Dios está con él Pero al que Dios no llama Se mete en el instituto Al que Dios no señala Se mete en el instituto Busca una credencial Busca un reconocimiento Busca una carta de recomendación Pero cuando Dios llama a uno No hace falta la creencia No hace falta el reconocimiento No hace falta la carta de recomendación Porque Dios está con él Sabes que ministro A mí me dijeron Tú no tienes instituto Yo le dije no Me dijo tú no puedes llegar a ser pastor Le dije no Lo ando buscando papá Yo no ando buscando ser pastor Lo ando buscando ser reconocido Mi interés es que conozcan al que me sacó de las patillas Al que me sacó de sus sueños Al que me sacó de sus sueños Al que me sacó de sus sueños Aleluya Que conozca a la gente que me dijo Yo voy a ser Supercuado Entonces cuando Dios nos da un llamado La gente busca estas cosas De qué te sirve una credencial Si no tienes a Dios De qué te sirve un conocimiento Erroño Si no está Dios ahí Nicodemo Y todos los del miembro Cenedrín Tenían algo impactante Tenían conocimiento Pero el conocimiento Era el rollo Hacía falta poder Hacía falta poder Hacía falta poder Un detalle listo El poder no lo da la credencial El poder no lo da la credencial No lo da el reconocimiento No lo da la cuenta de recomendación El poder lo da cuando hay alguien En el altar de Dios Llegó Jesús y la gente Comenzó a escandalizarse ¿Por qué? Porque lo seguían los milagros Lo único que hace fuerte En estos tiempos Es a uno A uno Que se atreva a creer A Dios Porque en Hechos capítulo 3 Pasó un detalle importante También Había una iglesia Que se llamaba La Hermosa Y la gente Aleluya Entraba a diario A aquel templo A diario Entraba en aquel hogar Subían Entraban y salían Pero hay algo importante Había un hombre Que dice que todos los días Lo ponían en la puerta De aquel templo Y aquel hombre Estaba iniciado Aquel hombre No podía caminar Y lo ponían A pedir limosna Todos los días Oye Yo me puedo pensar Siempre en esto Yo digo Oye La gente Entraba al templo Y al templo Van los cristianos Alaba Los que realmente Le sirven a Dios Aleluya Los que realmente Han sido transformados Por Dios Se supone Que así tiene que ser Alaba La gente Que tienen a Dios Metida por dentro Metida por dentro Aleluya Y la gente Que tienen a Dios Metida por dentro Son diferentes Son distintos Por eso que cuando Dice que Pedro y Juan Subían a la hora De la oración Aquel cojo Los miró Gloria a Dios Yo me imagino Aquel cojo Diciendo Esos dos Que vienen Allí Son distintos Amado Es que la iglesia De Jesucristo Tiene que caminar Distinta El hombre Y la mujer De Dios Tiene que ser Distinto Tú no puedes Verte Como se ve De afuera Tú no puedes Caminar Como camina De afuera Tú no puedes Hacer las cosas Que hacen Lo que están afuera Ya tú eres Distinto Ya tú eres Diferente Hay algo Dejo de ti Que te hace Benitito Así debería de ser ¿Verdad Sierva? Te mostremos Una diferencia Pero en los tiempos Que tenemos Cuando Jesús Fue a un deliguero Para ver Si había fruto O no había Así hay muchos Cristianos Hoy en día Vestigos de Aspariencia Pero no tienen Fruto Entonces no están Andando a conocer Que supuestamente No conocían Se preguntarán ¿Por qué me hablas? Y te voy a decir ¿Por qué? Porque me dice Dios Que te diga Que tú fuiste Llamada Para marcar La diferencia Me dice Dios La guerra Que se ha levantado En contra de ellos Porque no tiene Una marca ¿Por qué tú le has llamado Para marcar La diferencia? Me dice Dios Para que marcar La diferencia No solamente En su casa No son las Mayas Y la gente Que marca La diferencia Siempre va a ser Señalada Siempre va a ser Criticada Fanático Rajatabla Ay, 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 ay Te pasaste Te crees Super espiritual Alaba A mí Déjame Rajatabla A mí Déjame Así Alaba Alaba El cordero Porque el fuego Que a mí Se me metió Por dentro No hay nada Ni nadie Que me lo pueda Falar Aleluya Iban caminando Y aquel hombre Le esclavó la mirada Y dijo Estos me parece Que son distintos Oye, qué problema Dos Y todos los que Entraban a diario Al templo Y todos los que Entraban a diario Al templo ¿Sabe dónde está El detalle? Que en la vigilia Estábamos predicando Estábamos hablando De Jonás Jonás tenía Un espíritu Metido por dentro Que no quería Ser la voluntad De Dios Y ese espíritu Yo decía Que todavía está suelto Porque Jonás No quería Entrar a Níribe ¿Por qué no quería Entrar a Jonás A Níribe? Porque Jonás No quería Que Níribe Fuera perdonada Por Dios Jonás no quería Que Dios Tuviera misericordia De Níribe Canta poder De Dios Así hay mucha gente En estos tiempos No quiere que Dios Tenga misericordia Del otro Que tenga misericordia De mí Pero de aquel no Y aquel no Y aquel no Y aquel no Aquel me cae mal No me gusta Su peinado No te creas Marón Me gusta La gloria Papá Aleluya Con aquel Que no tenga misericordia Conmigo así Ese es el espíritu Que se ha soltado Por eso es que La gente Entraba al templo Y aquel hombre No miraba Diferencia En ellos ¿Por qué? Porque son Vestimentas De apariencia Por fuera Parecen cristianos Pero por dentro Todavía no les ha amanecido El evangelio De la transformación ¿Verdad? La gloria De el cordero Aleluya Porque cuando eso Llega al corazón ¡Verdad Dios! Entonces aquel cojo digo Estos me van a dar Una buena limonda Él esperaba Las moneditas Más dice que Pedro Y Juan se acercaron A él Y le dijeron Míranos ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dos hicieron La diferencia Dentro de una sinagoga Que no dice Qué capacidad De gente había ahí ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces a veces Tú estás en un culto Y tú ves que Todos están apagados ¡Gloria a Dios! 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 Oye aquí todos los tizones Están apagados Pues tú eres chispa ¡Préndete tú! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque lo único que hace falta Es a uno 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 Lo único que hace falta Es que uno Marque la diferencia ¡Gloria a Dios! Anoche Dios me decía Que tocara Sobre David Y dice que cuando David enfrentó Al gigante Hay algo interesante David no era Del ejército ¡Santo Dios! ¡Ay Dios! ¡Dios es lindo! David no pertenecía Al ejército ¡Gloria a Dios! El ejército Tenía espada Tenía escudo Tenía arco Y tenía flecha Tenía lanza Y tenía armadura Pero David no era Del ejército Aunque Saúl le dijo Ponte mi armadura Y él dijo Esta armadura Yo siento A la mano de Dios No ve mi cabeza Anda poder de Dios Saúl le dijo Toma mi armadura Y él le dijo Yo no voy a pelear Con tu armadura Porque yo tengo La vida La armadura Que yo tengo No es física La armadura Que yo tengo No es física La espada Que yo tengo No es física El escudo El escudo Que yo tengo No es físico ¡Ay Dios! ¡Santa al aire! Acabó la mierda De papá ¡Aleluya! Y se presentó David Y se presentó 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 David David no era Del ejército Pero el ejército Le hacía falta A alguien Que le dijera ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Y hacía falta Un guerrero Que le dijera Oye Vamos a pelear ¡Aleluya a Dios! Hacía falta Que alguien le dijera Oye Vamos para adelante Como podemos quemar El tapado Y se dijo Eso es lo que hace falta Alguien que diga Pa' no se echar Para adelante La correcía Pa' no se empujará ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Entonces el cojo dijo Estos son distintos ¡Aleluya a Dios! Y la multitud Que ha estado en el templo ¡Aleluya a Dios! Aquellos que no se tentaron El corazón Para que Dios tuviera Misericordia de él ¡Aleluya a Dios! Eso es lo que está pasando En muchas congregaciones La gente no tiene misericordia Y Dios diciendo Yo quiero hacer cosas Pero me hace falta uno Que se atreva a obedecerme ¡Aleluya a Dios! Me hace falta uno Que se atreva a hablar Lo que yo demando ¡Aleluya a Dios! Me hace falta uno Que se atreva a señalar el pecado Me hace falta uno Que se atreva Pa' decirle el pecado ¡Ya yo te vi que estás aquí! Entonces el hombre Que no tiene a Dios Siempre va a permitir cosas El hombre que no tiene a Dios Siempre va a permitir Que la gente Que no está apta Se suba al hogar santísimo Pero la gente Que tiene a Dios Metida por dentro Antes Antes de permitirle Que se suba al altar Tiene que darle frutos Y saben pues El problema grande Que se está viendo En estos tiempos Que hay gente Que sale de las congregaciones Y se van para otra congregación Y el problema más grande Que hacen los pastores Que no investigan Por qué motivo Razón Por circunstancias Esa ovejita Salió de la otra congregación Entonces hay gente Que salieron en desobediencia Salieron en disciplina Y hasta poder de Dios Y está ministrando En otros lugares Oye En mi país En El Salvador En la iglesia Donde yo me crié Aquel pastor Cuando llegaba Una oveja Nueva Al lugar Le preguntaba Usted es cristiano Y le decía así ¿De dónde viene De la iglesia tal? Aquel pastor Iba hasta donde Estaba la otra iglesia A preguntar ¿Por qué ese hombre Se había salido de ahí? Pero hoy en día No Los ministros Que no fueron llamados Por Dios Les da igual Que vengan Y porque Ahí Porque tal vez Toca otro instrumento Dicen No Aquí tengo todo Porque aquí me hace falta Cuando tú no sabes Si andas por mi casión Si andas en adulterio Si andas en adulterio Si andas en adulterio Si andas en adulterio Hasta que pasaran de seis a ocho meses. Y hoy en día. Ya a los tres fines de semana que llegó al culto. Aarón, venga. Este ya es miembro de la iglesia. Cuando yo veo algo así. Que yo sé lo que está pasando. Y yo veo algo así. Y yo digo, Dios mío, ¿dónde está la visión? Porque yo he conocido que son gente que siempre andan brincando. Brincando. No me gusta cómo me predican aquí. Me voy para allá. El problema no es la predicación. El problema eres tú. Porque no te adaptas a la predicación. La palabra de Dios nunca ha sido el problema. El problema es que no se nos quiere ir escuchando y obedecerla. Ese es el problema. La gente no quiere escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios siempre te va a confrontar por dentro. Y yo vuelvo, ministro, a decir el dicho que siempre digo. El mensaje que no confronto el pecado no viene de Dios. El mensaje del hombre es que ese no confronto el pecado. Pero el mensaje de Dios siempre va a decir. Oye, me estás fallando. Me perezas tus pasos. Suéltame esto. Pero el hombre te va a decir. Así tú estás bien. Por eso Jesús tuvo que decirle a que el rico es más fácil. Que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Porque el hombre siempre busca para él. Siempre quiere tener. Siempre quiere, aleluya, llenar su granero, llenar su bolsillo y llenar la cuenta del banco. Alaba la gloria del cordero. Yo no me preocupo por mi granero porque Dios me suple, alaba. Yo no me preocupo por la cuenta de mi banco porque papá es el que me suple, alaba. Yo no me preocupo por mi bolsillo porque papá es el que se carga de ellos. Alaba el mamí y la gloria del papá. ¡A su nombre! Alaba el mamí y la gloria del mamí y la gloria del papá. Y él dijo, estos se ven lindos. Así como yo, mire conmigo de lindo, alaba. Y aquel hombre dijo, este sí me va a dar una buena ligón. Pero cuando dos hombres llegaron con Dios metidos por dentro, le dijeron. Levántate. No tengo plata ni oro para darte, pero de lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y usted sabe lo que pasó, se incorporó el cojo. Que no caminaba y comenzó a caminar. ¿Por qué? Porque hubieron dos. Aleluya. Que tenían a Dios metidos por dentro. Y se atrevieron a marcar la diferencia. Que es un hombre. Si algo Dios siempre quiso, desde un comienzo fue, es y siempre será que el hombre sepa escucharlo. Cuando Dios plantó a Dan y a Eva en el huerto, le dio unas instrucciones. Diga conmigo instrucciones. Las instrucciones fueron, de todo árbol podéis comer. Pero del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, le dijo, no lo puedes ni tocar. No lo voltees a ver. Entonces Dios puso una restricción. Dios puso una línea. Y si Dios puso una línea, es porque él sabe que lo que está en el otro lado no nos conviene. Si Dios puso una gestión a restricciones, es porque él sabe que lo que está allá del otro lado no nos conviene. Aleluya. No nos va a hacer bien a nuestra vida, sino que al contrario, lo va a traer un mal. Entonces le dio las instrucciones. Pero el hombre no las quiso seguir. Y usted conoce la historia. La serpiente llegó, expulsó el oído de la mujer. Comieron del fruto. Pero cuando Dios le habló al hombre. Y le dijo, ¿dónde tú estás? yo digo, hoy es el que me escondí porque el pecado acusa entonces hay gente que a veces no viene al culto porque hay algo que los está acusando ay, 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 ay vela, vela, vela los que no vinieron hoy por algo no están aquí en esta calle daba la gloria de papá por algo no vinieron al culto hasta poder delirio yo no sé qué será más bueno si irse para la playa o venir para el culto daba la gloria del cordero yo vivo rodeado de agua y mi esposa lo sabe y nos vamos a la playa daba la gloria del cordero aleluya nos vamos para el culto daba la gloria de papá nos vamos para la vigilia daba la gloria del cordero aleluya nos vamos para la presencia de Dios y aunque venía por esa calle que por ratito me venía durmiendo y mi esposa me decía tener sueño y mi esposa a veces me dice yo no sé de dónde sacas la fuerza yo le digo yo tampoco lo sé pero algo sí sé que estoy despierto David algo sí sé que estoy despierto David entonces cuando Dios llama al hombre el hombre el hombre se escondió ¿por qué? porque comió de los prohibidos el pecado lo estaba acusando y Dios le dijo oye ¿quién te enseñó que tú estabas de estudo? dime una cosa respóndeme ¿quién te enseñó? ¿acaso tú hiciste lo que yo te dije que tú no hicieras? aleluya no yo no fui fue la mujer que tú me diste anda poder de Dios fue la mujer que tú me diste yo no fui y yo siempre me he preguntado si el hombre hubiera tenido la capacidad de decirle a Dios oye fallé perdóname lo reconozco yo digo tal vez las cosas fueran distintas porque si algo Dios siempre espera que el hombre reconozca sus errores y el problema es que el hombre nunca 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 ha aprendido a reconocer sus errores sus faltas sus fallas entonces como yo dije el otro día en la iglesia de los varones que el hombre se le hace fácil buscar un culpable pero se le hace difícil reconocer que tuvo la culpa entonces Dios dio las instrucciones que no se tocara el árbol cuál era el trabajo que él tenía que hacer seguir las instrucciones ahí viene pero eso es lo que a veces aleluya escaseamos aleluya a veces cabecemos de seguir instrucciones gloria para que se sigan al pie de la letra entonces si algo yo puedo ver en este punto es que Dios siempre ha querido tener comunicación con el hombre pero cuando descendió donde Adán por eso le habló literalmente como usted y yo hablamos así porque tenían una conexión aleluya que en estos tiempos esa conexión se ha perdido son pocos los que quedan que están conectados con el cielo aleluya y a esos que están conectados con el cielo no los quieren porque el hombre que está conectado con el cielo habla lo que papá quiere que se abre habla poder de Dios por eso me gusta el profeta Elías que cuando el profeta Elías fue donde Acá le dijo reúneme a los profetas anda poder de Dios reúneme a toda la gente anda poder de Dios y le dijo el Dios que responda por juego si es el Dios verdadero el Dios que responda con juego si es el Dios verdadero un profeta aleluya que tenía su oído en el cielo y tenía la disponibilidad de la tierra para hablar lo que Dios le decía el día sal del monte y ve donde acá y dile por tres años y medio no lloverá por mi palabra y cuando aquel profeta llegó donde acá le dio el mensaje le dio la media vuelta y se fue y no hubo rocío de lluvia pero cuando fue y le dijo reúneme a toda la congregación le digo a los de Baal a los profetas que sean ustedes primero y el Dios que responda por juego ese sea el Dios el Dios verdadero porque si algo habían traído a los falsos profetas de Baal a todos aquel era confusión porque una palabra que no viene dirigida por el espíritu lo que trae es confusión a la mente y al corazón porque un texto sacado de contexto forma un pretexto que lleva una confusión y Dios cuando habla habla claro cuando Dios habla habla clarito él no habla medias no habla por parte habla claro sigue las instrucciones y aquellos comenzaron y nada pasó llegó el tiempo del hombre de Dios el profeta de Dios y él dijo gracias Dios mío y dice que cuando abrió la boca le dijo si soy tu siervo que descienda fuerte pero saben que es lo lindo que después que los baales hicieron lo que hicieron vino vino él y arregló el altar y tamasha la canosa le man salía man sol arregló el altar de Jehová dice que todavía le dijo écheme de agua dios está tremendo dios usó el agua como gasolina porque aquel altar se llenó de agua pero cuando el hombre de dios habló de se dio fuego y el agua se incendió en el fuego hasta poner de dios porque jesús dijo el que crey y de su interior lo parán como río de agua para la salva raya como río de agua viva como río de agua viva como río de agua viva alaba la gloria del cordero y desentió el fuego estoy terminando estoy traiendo la conclusión de mesa y ahí papá envió sus ángeles y empezó a descabezar a todos los profetas de Baal a todos los mentirosos miren pa abajo todos los embusteros pa abajo todos los mentirosos pa abajo el que va todos los embusteros pa abajo el que va aquí no queremos profetas profetas de cartón aquí queremos profetas de Dios estamos con salas propretas muy chiquas que ever pose de ol y ol a o pre ¡Gracias! 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 Me dijo, dice Dios que tenía que el familiar por el cual estás orando lo va a sanar. Dice que Dios te va a dar el hijo que tanto le estás pidiendo. Veo tu casa, veo tus negocios y veo tu carro. Y yo dije, Dios mío, aquí está pasando algo raro. Número uno, yo no tengo negocios. Número dos, yo no tengo un carro, tengo dos viejitos, pero tengo dos al lado. Y él dijo, veo tu carro. Tercero, me dijo, tu familiar por el cual estás orando. Y yo dije, yo no estoy orando por ningún familiar que esté enfermo. Número tres, yo no le estoy orando a Dios porque me dio otro hijo. Y él me dio tres y ya mi esposa no puede quedar en cinta. ¡Gracias! 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 No porque nosotros hayamos queridos, sino porque los médicos le dijeron, si no te operamos, tu vida corre peligro. ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! No porque nosotros queramos. El médico le dijo, yo sé que ustedes son viejitos, pero por encima de lo que tu esposo me diga, yo te tengo que operar. ¡Gracias, amigo! Y yo me dije, este es un profeta de Dios, pero vamos a ver por donde viene. Entonces, pastora, me empezó a hablar bonito. Porque son palabras que a veces endulzan el oído. Pero cuando me dijo, yo veo que tú tienes un corazón dativoso y yo necesito que tú me mates una ofrenda. ¡Ay, tanto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá Dios! Ahora sí dije yo, serpiente, quedaste descubierto. Porque podemos ver la diferencia entre un profeta de Dios y entre un profeta falso. ¡Ay, tanto! El profeta falso siempre habla con un interés por medio. ¡Ay, tanto! Pero el profeta de Dios habla, aleluya, por intereses espirituales, no por intereses carnales. ¡Ay, tanto! El profeta falso va hablando que la gente quiere, pero el profeta de Dios va hablando que Dios quiere que se hable. ¡Ay, tanto! ¡Ay, tanto! Y el profeta falso siempre va a querer ser reconocido, pero el profeta de Dios dice como Jesús cuando hacía un milagro decía, ¡Cállate, no lo digas a nadie! ¡Ay, tanto! Entonces, yo no me ando con las congregaciones diciendo, yo soy evangelista, ¿eh? ¡Ay, tanto! ¡Ay, tanto! Porque yo he andado con gente y he visto que se han acercado a mis pastores y dicen, oye, pastor, yo también soy angelista. ¡Ay, papá Dios! El hombre de Dios no toca puertas, Dios se las abre. El hombre de Dios no toca puertas, Dios se las abre. ¡Ay, tanto! entonces el hija empezó a descabezar a los gigantes y llegó la noticia a Jezabel y Jezabel le mandó un mensaje le dijo yo te voy a poner como a uno de ellos te voy a cortar la cabeza aquí termino fue y se escondió en una cueva y el ángel vino le dio comida y le dijo come y bebe porque el largo camino te resta todavía no ha llegado tu fin no sepa quien son estas palabras pero dice Dios todavía no ha llegado tu fin come y bebe porque el largo camino te resta dice el Espíritu Santo de Dios y el día se metió en la cueva en cuanto Dios le habló le dijo Elías que tu haces aquí le dijo tuve miedo el problema de Elías no fue meterse en la cueva el problema de Elías fue olvidarse de quien lo había hecho abajo el día había visto descender fuego había visto la mano de Dios pero en aquel momento cuando aquel Espíritu le habló y le dijo te voy a cortar la cabeza que se amedrento cuando había sido río el que lo había llamado oye a ti no te llamó cualquiera oye a ti no te llamó cualquiera el que te llamó fue Dios no te amedrentes no te escondas no te escondas en la cueva porque el que te llamó fue Dios no fue el hombre hasta aquí el Espíritu me ha permitido predicarte en esta hora Padre yo te doy gracias Dios mío gracias por la fuerza y la fortaleza que usted me ha dado he predicado su palabra su mensaje Dios mío y yo le pido Señor amado que nos ayude a seguir Señor amado esta palabra Dios mío que no solamente seamos oidores sino hacedores de ella en el nombre de Jesús gracias Padre te doy toda la gloria porque usted se la merece en el nombre de Jesús amén si hay alguien que necesita la oración yo te pido que pases al frente para hablar sobre ti en este momento gloria a Jesús aleluya no pregunto si alguien quiere a Cristo porque aquí todos somos cristianos pero si usted está aquí y necesita la oración hace por aquí si no es así pues gloria a Dios hago una oración global usted quiere la oración gloria a Dios ven ven ayuda a su nombre gloria gloria a Dios su sabor y empujar un poco de violencia que en el camino tropecé solo tu nombre adoraré solo tu nombre adoraré En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré, tú siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré, tú siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. Te adoraré, yo te adoraré, tú siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. Te adoraré, yo te adoraré, tú siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. Te adoraré, yo te adoraré, tú siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. Y han empujado con violencia, y han habido momentos que has sentido soltarlo todo, soltar la toalla y enganchar los guantes. Y han dicho yo no aguanto más esta guerra, pero dice Dios en medio de tu guerra, yo estoy presente. Adoraré, dice Dios, adoraré, 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 adoraré. Viene de camino, hoy amasuará, cántalo, viene de camino, viene de camino, viene de camino, viene de camino. No caí, hoy se cae todo el momento del infierno, hoy se cae todo el momento del diablo, en el dolor de Jesús. Adoraré, 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 tu adoración va a provocar que el reino de las tinieblas retroceda. Es con adoración, es con adoración, es con adoración, el reino de las tinieblas va a retroceder. Cuando en tu boca, en tu boca, en tu boca, caiga una alabanza que salga de corazón. ... ... Viene de camino, hay una bendición, fíjate, dice Dios, tengo una sorpresa para ti, te voy a dar una sorpresa porque a mí me plaza, dice Dios, y vas a conocer que yo soy Dios, y vas a conocer que yo soy Dios. Y que cuando yo hablo, mis palabras, guardaré al beso. Yo necesito de ese fuego. Yo necesito de ese fuego. Sí, Señor, si lo hubiera sido por ese fuego, por ese fuego que arde dentro de ti, dice Dios, ese es mi fuego, dice Dios, que arde dentro de ti. Por eso es que tú no recuadra, no aclaro al piso porque soy Dios, y vas a conocer que yo soy Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te quiero Paz, 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 paz ¿Más que os vino, 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 vino? ¿Qué no lo va a pasar en mi estabas? ¿Qué no lo va a pasar en mi estabas? ¿Qué no lo va a pasar en mi estabas? ¡No sabía! 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 sopla el Espíritu de Dios ahora ven sobre su vida ahora en el nombre de Jesús nombre que sobre todo el nombre de Dios Que tenga la experiencia que te está pidiendo Dios Baja a esta hoja Ay 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 Porque le dijo si tú estás aquí háblame A ti sería soy yo El que te sacó Fui yo el que te llamó Y fui yo el que te cambió el nombre Tienes tiempo a mejores Baja a esta hoja Tienes tiempo a mejores Dice Dios Donde mi gracia va a resplandecer Sobre tu cabeza Mi gracia va a resplandecer Dice Dios sobre tu cabeza Y los que se burlaron Decide Ay 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 Los que se burlaron Que se burlaron Que pide y se vía Yo me voy a esta calle Y yo Dígalo en mi mano Y yo me voy a esta calle Dígalo en mi mano Se me voy a esta calle Dice el Espíritu Santo, joven. Hay piedras que yo las voy a mover de tu camino. Siento a Dios y Él está temblando. Dice Dios, hay piedras que yo las voy a remover del camino. Hay gente que las voy a quitar y voy a poner, dice Dios. Yo soy el que quito y el que pongo. Dice Dios, te voy a enseñar el camino. No te apartes, dice Dios. No escuches, dice Dios. Cierra tu oído a lo negativo. Anda, dice Dios, cierra tu oído a lo negativo. Porque yo sé lo que te contiene. Mira, pues te voy a mostrar el camino. Y te voy a decir lo que tú vas a hacer. Dice Dios, no te apartes. Dice Dios, no te apartes. Vártame, ponte de Dios. Vártame, ponte de Dios. Vártame, ponte de Dios. Vártame, ponte de Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Sabe lo que mi pastor me dijo? Esas son gente de Dios, me dijo porque la gente de Dios no tienen celos, yo se lo dije a usted en un mensaje, verdad, si se lo dije, la gente de Dios no tienen celos y recomiendan a otros, pero la gente que tienen celos, dice no recomiendan a nadie, me dijo esas son gente de Dios, me dijo apégate con gente así, alaba, así que gracias, nos sentimos bien agradecidos y respeto pastora, gracias de verdad, aleluya, venimos un poquito de lejos y nos costó llegar porque se ve como mucho campo por ahí al lado, aleluya, pero pudimos llegar, gloria a Jesús y me voy contento, cansado, pero no es su culpa, pero contento porque hice lo que Dios quiso que se hiciera en este lugar. Aleluya, sí, señor, gracias, sí, señor, gloria a Dios, sí, señor, sigan orando por nosotros, gloria a Jesús, que Dios se siga glorificando, no pido riqueza, Dios conoce mi corazón, pero sí pido hacer su voluntad, gloria a Dios, así que Dios le bendiga, Dios le guarde, está aquí mi parte. Gloria a Dios, 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 gloria Santo, tú eres el que hablas, tú eres el que, Padre, das en la recomendación del cielo, Padre. Qué lindo que todavía Dios manda la base, Padre, cierro, Señor, no como otros, Señor, amando, empujando las puertas, senda la base, Padre. Que tú lo guardes, Señor, hasta tu venida, su amada a sus hijos, Señor amado, Padre Santo. Que tú lo lleves a donde tú quieras, Señor, amado, Padre. Padre, porque se necesitan ministros como llama de fuego, Padre amado. Que no vendan tu palabra, que no se comprometan por un sobre, Eva, sota la base, Padre, Padre. Oh, Padre, ser tú con ellos, Señor, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, papá. Gloria a ser cordero de Dios. Gloria a ser cordero de Dios, aleluya. Y aboramos, Señor. Amén. El hermano, admirable a despedida, aleluya, gloria a Dios. Pero yo quiero decir algo, porque Dios tiene una sola boca. Amén. Y las que estaban conmigo anoche, yo me levanté y yo le decía, porque nos fuimos a dormir a las dos de la mañana. Santo Dios. Hermano, esto ayer rebotaba. Santo Dios. Pero hacía falta la presentación. Y no era el ministro, gloria al cordero de Dios, porque es el ministro de Dios. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Yo me senté afuera con mi amado y yo le decía, papi, tú no sintiste eso en tu corazón. Y mi lágrima, yo me sentía atribulada y yo decía, Señor, ¿dónde está tu pueblo? Santo Dios, aleluya. ¿Dónde está tu pueblo que te ama? Santo Dios. Yo no voy a decir que oré mucho, yo estaba cansada. Yo le decía, Señor, yo me presento, pero yo sé que tú me vas a amar. Amén. Y el Señor me mostraba a través de mi niño. Y él sirvía con un gozo, con una alegría. Él daba comida, y daba comida, y daba comida. Y me decía, si debe de ser mi pueblo así, con un corazón agradecido como niño, aleluya, que quiera servir al prójimo, que quiera agradarme, que quiera estar en mi presencia, que se levante de madrugada, que quiera agradarme a mí, no el hombre jamás seca la masaya. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Para qué tener aniversarios para darle la placer a la carne? ¡Santo! Y yo creo que el hermano Alvira pudo sentir, porque cuando nos mandaron ahí a ungir, yo sentía una tristeza, yo le decía así. Si tú no estás aquí, Señor amado, haz lo que tú tengas que hacer. ¡Santo Dios! Y yo sentía una tristeza en mi corazón, y yo decía, Padre, ¿Dónde están los que te aman, Señor amado? ¡Santo Dios! No porque no vinieron, no, eso no. ¿Dónde está el pueblo del Señor que ama a Dios? ¡Aleluya! Que ama a Dios, no hay nombre que les digan, pasa, Pastor Mulano, pasa, Mulano, mira, siéntate acá, y el jandroso lo sentamos allá atrás. ¡Ay, Santo Dios! Y saben una cosa, el Señor me dice, nunca vendas la palabra. ¡Amén! Anoche el Señor me vuelvió y me lo repitió. ¡Gloria a Dios! Habla lo que yo te he enseñado, habla lo que yo te he mostrado, porque tú ves cuando entran por la puerta quién es y quién no es, no parte de mí, no calles tu boca, bájalos, bájalos, cállale la boca, sé para que te lo dices. ¡Aleluya! Y aduce a la gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! Porque vuelve y confirma aquí. ¡Qué lindo es Jehová! Y mientras yo estaba ahí ungiendo, el Señor dijo, yo voy a ser, yo voy a ser, alza, yo voy a ser. Viene la sierra y me dice, tú todavía no has visto lo que Jehová va a ser. Tú todavía no has visto lo que Jehová va a ser. Tú todavía has tenido, no te muestras de tu boca. Adiós, sé, voy a ser de parte del Señor. ¡Aleluya! Porque yo estaba diciendo, Señor, ¿soy yo o qué? No, me decía el Señor. Ahí está. Pero como ya Dios me conoce, ¿verdad? ¿Qué es lo que le quiero decir? ¿Verdad? Que nuestros hijos sean sí, y nuestros no sean sí. ¡Amén! Que vivamos una vida íntegra. Ayer el Señor leía, Segunda de Crónicas, 19, 9. Que seamos íntegros de corazón. ¿Qué dijo el Proverbios 22, 1? ¿Qué decía? Vale más tu nombre, tu testimonio, de riquezas y fama. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias, Jehová! ¡Qué lindo, Jehová! Y Dios no se equivoca, porque yo dije, ya van a orar, van a hacer todo. Yo no tengo que decir porque se tiene que testificar. ¡Amén! ¡Amén! Que esas cosas que usted habló, ciego, ¿no? No fue palabra del bien, eso fue Dios. Que ustedes estaban aquí. ¡Gloria al Cordero de Dios! Porque ¿sabes una cosa que dijo el Señor? Estaban orando por todos ahí, y de repente el Señor hizo un pare. Y dijo, le guste que no le guste. Fue Dios que los llamó. ¡Amén! Fue Dios que nos está dando la capacitación. Porque Dios nos da buscando y a los que están capacitados, no sabiendo lo que no se lea a gober por el Espíritu. ¡Gracias, Jehová! ¡Gracias, Jehová! ¿Sabes qué digo? No presten oído. Cuando Dios venía confirmaba con mi cuñado, porque él es mi cuñado, lo mismo le decía cuando el Señor yo me gozaba. ¡Gracias, Jehová! Porque Dios guarda toda la casa. ¡Qué lindo es Dios! Nos guarda a todos, porque él es parte de la familia. ¡Amén! ¡Gracias, Jehová! Que no hay que prestar oído, no hay que ponerle oído al enemigo. ¡Gracias, Jehová! Porque ¿sabes una cosa que yo he entendido? Que cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien, y el siervo lo volvía a lo confirmaba, que vienen y no te van a caer, no les vas a caer bien, no te van a gritar. No te van a decir, te voy a dar una parte. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú abres tu boca, ¡Eso va abrando! ¡Eso va abrando! ¡Gracias, Jehová! ¡Gracias, Jehová! ¡Gracias! y sabes que como sabemos que estamos trabajando para Dios no nos falta nada espiritualmente, primordialmente oh mi alma Dios no nos deja sin nada ni en nuestro antojo que lindo Dios gracias Dios porque ese es el Dios el que quiere que andemos íntegros en el camino que seamos transparentes que hagamos su voluntad y hoy en día ya no se ve eso se viene el culto viene fulano porque lo conoce así dice el Señor a través del cielo y viene porque viene fulano y sabe mover y sabe hacer pero donde está su Dios donde está el Dios pero sabes una cosa Jenny que Dios nos guarda alaba Dios nos guarda ¿verdad? ay, 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 ay para un momento específico un momento que nosotros ay, siena la vas nosotros decimos yo no quiero ir para allá pero Dios dice tú vas a ir y tú vas a hablar lo que yo puse en tus labios siena la vas sé qué pasó y esto le vas a ir para que vean que hay un Dios en Israel para que vean Jenny que hay un Dios en Israel porque cuando nosotros sabemos que hay un Dios en Israel no andamos así andamos así y a Dios sea la gloria y a Dios sea la gloria a Dios sea la gloria y yo no me podía despedir porque a veces ¿verdad? yo gracias a Dios y Jenny sabe que yo no tengo Facebook no me gusta yo no me permite alaba y yo no lo cuestiono yo obedezco y entonces ¿verdad? por eso es importante que yo tuviera que testificar que lo mismo el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy y lo mismo los que estábamos aquí ¿verdad? lo mismo y habló de David y volvía yo dije alaba y ese gigante ay, ay, ay ay, santo habló pero no no le había mostrado tanto detalle como al cielo amén que lindo es Dios aleluya le voy a dar la parte a nuestro hermano Almira gloria a Dios para que él pueda despedir el culto ah las hermanitas tienen ahí unas camisas unos coffee mugs el que quiera aportar gloria a Dios aleluya el viernes tenemos culto allá con la hermana Jenny gloria a Dios la sierva Jenny la que me quiera acompañar nos vamos el sábado tenemos el retiro con la hermana Linda gloria a Dios aleluya y el que quiera también nos vamos santos el Señor aleluya gloria a Dios amén amén gloria a Dios aleluya que Dios bendiga al siervo de Dios le trajo la palabra poderosa que no le gusta el diablo aleluya nada gloria a Dios esa es la palabra de los últimos tiempos aleluya donde muchos no se atreven a hablar pero hay gente que Dios está levantando del amonimato y los va a sacar mi alma adora a Dios para hablar la verdad y sacar los pecados a la luz por eso es que está vacía la iglesia cuando viene alguien que está lleno de Dios mi alma adora a Dios que se ahí es que era de los demonios dice espérate no te metas ahí muchachos por eso es que Dios te cae nada más y así va a seguir tú veas por qué porque Dios viene a buscar un remanente pequeño mi alma adora a Dios muchos se perderán como la reina del mal aleluya y el amador a Dios que lindo que se llora aleluya y lo más importante es la unidad porque cuando aquellos 120 estaban allí no estaban en bochinche ni en contienda y no habían salvo ni pelea estaban todos reunidos en anime unidos juntos y allí cayó esperando la promesa y cayó el poder de Dios allí y eso es lo que Dios está buscando gente que se unan no importando de qué concilio tú eres no importando qué ministerio hay que tú tienes no importante la unidad y la humildad aleluya y ella es pastora esposa de un pastor aleluya ella es pastora esposa de un pastor aleluya quieren o no lo quieren tú eres pastora y él es pastora aleluya tú eres pastora y él es pastora aleluya tú eres pastora y él es pastora aleluya quieren o no quieren de alma te adoró a Dios esa es la pastora de esta iglesia esa es la pastora de esta iglesia esa fue la que Dios puso en esta iglesia y ella es pastora de esta iglesia y tiene que merecer lo que la pastora diga porque ella está cuidando de parte de Dios ella está cuidando de esta iglesia aleluya si porque muchos no creen pero Dios fue el que la llamó a ella y la llamó a él y es una sola carne por lo tanto son pastores de esta iglesia aleluya te voy a meter en problemas señor, aleluya que se reviente el diablo que se exploten los demonios pero aquí se hace lo que Dios diga lo que Dios diga eso se hará, aleluya y alma ahora a Dios la gloria es tuya padre gracias señor por esa palabra padre y alma ahora a Dios gracias señor por lo que tú hiciste padre aún sin merecerlo tú haces aún sin merecerlo tú nos bendices padre gracias por tu misericordia señor gracias Dios mío por lo que tú vas a seguir haciendo en esta iglesia y Dios yo sé que Dios va a traer un remanente a esta iglesia y alma ahora a gente que ama a Dios 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 todavía hay gente que ama a Dios aleluya y Dios no puede dejar solo ustedes no están solos ustedes tienen lo más importante que es el respaldo del Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo de Dios es el que hace en esta iglesia porque aquí se le da la libertad al Espíritu Santo de Dios aleluya no en todas las iglesias la libertad al Espíritu Santo hay mucha manipulación de la carne aleluya que lo que hace es manipular aleluya parece el carrito de control remoto tú lo controlas aquí muévete ahora dancen dancen ahora mi alma ahora a Dios porque la misma palabra que trae fulanito y fulanita es la misma que trajo a él pero como aquello solo hasta el momento ay Dios mío como me gozo yo mi alma adora a Dios no se preocupen vean lo que Dios va a hacer aleluya no se preocupen porque Dios va a hacer algo porque ustedes no han visto nada mi alma adora a Dios yo me río ¿tú sabes por qué? porque yo no se reía de ustedes antes ay papá aleluya mi alma adora a Dios que lo que Dios va a hacer con ustedes se va a conocer en la Florida mi alma adora a Dios que se repiente el diario que se repiente los demonios que ustedes van a ser usados por el Espíritu Santo de Dios ay papá aleluya mi alma adora a Dios y Dios los va a poner en alto Dios los va a poner en alto mi alma adora a Dios muchos de los que no creían lo van a ver Dios los va a poner en alto que lindo Dios gracias Padre Señor gracias Padre Dios mío nos despedimos de este lugar pero no de tu presencia dándote la gloria y la honra a ti Padre llévanos con bien a nuestros hogares Padre amado reprendemos y atamos con el espíritu de muerte con el espíritu de accidente llévanos con bien a nuestros hogares Padre amado y la Señor siempre dándote la gloria a ti nos vamos de aquí para ver tu presencia dándote la gloria y la honra y llévanos con bien siempre que sin ti nada somos que sin ti nada somos y una bendiga hasta aquí mi parte Señor gloria Dios aleluya gobero gobero